Me llamo Sara Valencia, tengo 17 años y soy de Madrid. Toco el violín desde que tenía 4 años. Actualmente estoy estudiando en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y estoy encantada de estar ahí y tener la oportunidad de estudiar en un sitio como ese. La Escuela Cruz 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 La Escuela Cruz